¿Se puede ser un streamer famoso en Roblox? En el día de hoy lo descubriremos para demostrarle a mamá que se equivocó al echarme de casa. ¡Estoy harta! ¡Lo único que haces es estar gritándole a la pantalla! ¡Sal de mi casa! Te demostraré que valdrá la pena. Solo espera. Rayos, ¿y ahora dónde voy a dormir? Tengo que demostrar que está equivocada. ¿Eh? ¿Un almacén abandonado? Así es como llegamos aquí. ¡Un almacén abandonado! En teoría de lo que trata es que tenemos que hacer en nuestro streamer ganar mucho dinero para demostrarle a mamá que está equivocada por 69 millones. Pero obviamente vamos a empezar desde cero. Comprar una PC de basura y contratar un amigo. Ok, tenemos cero dólares pero contratamos a un amigo que está aquí trabajando y nos da tres dólares cada que completa la barrita. Perfecto, acabamos de conseguir otros tres dólares y podemos expandir la casa. Así nada más llegar. Ok, pero yo quiero hacer streamer, ok. Tocase la transmisión. Pasa el ratón para entretener a los fans. Tengo que hacer como que esta forma como si fuera lo de la galleta del juego y calamar. Tengo que delinear las líneas para ir entreteniendo a los fans en el directo y me dan seguidores y dinero. ¡Ah, mira! Este es mi directo. ¡Ojo! Puedo hacer el directo desde otra cámara. ¡Qué épico! Pero espera, comprar tienda de patrocinadores. Tengo que ir desbloqueando más cosas que me den más dinero, como por ejemplo contratar otro amigo. ¡Ah, no me lo completo! ¡Oh, está todo muy caro por aquí! ¿Qué es esto? Velocidad del Wi-Fi, calidad de transmisión y las donaciones. ¡Oh! ¿Cuál me compro? La de calidad de transmisión. En teoría ganamos más dinero ahora. Vamos a comprobar eso y de momento sigue igual. Oye, los trabajadores se duermen y le tienes que dar con un sartén. ¿Pero qué juego es esto? Oye, estoy viendo que aquí hay una tienda en la que puedes comprar por dos de dinero. Puedes contratar a iShowSpeed. Puedes contratar a Ninja y a más youtubers. Puedes desbloquear correr. Espacio ilimitado del servidor. No sé qué sea eso. Trabajadores más rápidos. Más probabilidad de donación. Y multiplicadores de dinero. Después daremos eso porque ahorita estamos como este huevo esponja. Tristes porque nos echaron de casa. Pero no importa. Vamos a contratar más amigos para que trabajen. Y a ver, yo creo que va a ser inteligente comprar el por dos de potenciador de dinero. Voy a comprar el de 15 minutos porque nos va a ayudar sobre todo a empezar y vamos allá. Gastamos los Robux. Por dos de dinero vamos a hacer stream. Me estafaron. De momento sigo ganando dos de dinero. En este juego me acaban de estafar. Me acaban de estafar los Robux. No ganó dinero. A ver, no, espérate. No, no, no. Sí que ganamos. Tengo 283. Ok, contratamos más amigos para seguir ganando más dinero. Porque está subiendo, está subiendo. Yo mientras voy a seguir haciendo directo. Nos acaban de echar de casa. Hay que trabajar como locos para poder llegar a ser streamers famosos. Y a ver, puedo contratar un manager que me dice que ya no voy a tener que pegarle a los trabajadores para que se despierten. Este manager es el que les pega. Oye, el mejor trabajo del mundo. Que te paguen por pegarle a gente cuando se duerme. Mucho mejor que ser streamer. Pero bueno, contratamos otro amigo. ¿Qué más puedo comprar? ¿Un moderador para el chat? Mira, mira, le está pegando, le está pegando. A los que se duermen, toma, le pega. Oye, ¿y este moderador? Ah, me va dando seguidores. Esto ya se va haciendo una compañía de trabajo. La verdad, no sé qué hagan los amigos. Que ellos también hacen directos y me dan su dinero. O los tengo a ellos viendo mi directo como bots para crecer. No tengo ni idea. Poco sentido tiene este juego, pero no importa. Yo quiero decirle a mi mamá que está equivocada al echarme de casa. Y a ver, ya tenemos mil de dinero. Compre una pantalla por cien. No sé para qué. Eh, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Llegó un señor a darme dinero. Esto en teoría son gente que como que les hago publicidad a su producto, no sé. Y me dan dinero. Que no está mal. Podemos comprar otro anunciante que supongo que también me dará dinero. A ver, a ver, a ver. Efectivamente, me da dinero. Y podemos ampliar el estudio. ¿Qué es esto? ¿Comprar estante? Ok, un estante. Sin más, no sé qué me esperaba. Puedo contratar a alguien más. Y aquí esto ya está creciendo. Mira, aquí puedo contratar a Speed. No sé qué me sirva. Es bastante caro. Son 200 Robux. Pero estoy pensando si contratarlo. Mira, no me importa. Yo quiero ser el mejor streamer. Lo voy a contratar. Vamos a quedar, pobre. Después de esto, pero contratamos a Speed. Ojo, y aquí está. A ver, ¿me dará dinero? Ok, me da 100 de dinero. ¿Mil seguidores? Oye, crecemos mucho en seguidores con Speed. Pero está aquí pegándole a la mesa. Qué grande Speed. Pero vamos. Ok, completamos esta pantalla. Mira, viene un capibar a anunciarse en el stream. Ok, tampoco hay que olvidarnos de mejorar esto. Mejorar el Wi-Fi. Mejorar las donaciones. Y todo eso que al final va a hacer que ganemos más dinero. Y que crezcamos más. Así que mira, mejoramos todo. Ahora en teoría ganamos más dinero. Tengo que venir aquí a despertar a la gente que no quiere trabajar. El gracioso sus. ¿Es gratis? ¿Qué puede ser esto? El gracioso. Among Us. El gracioso. ¿Qué es esto del gracioso? No entiendo. Eh, pues no sé. El gracioso. Mira, un moderador gratis. Y vamos a contratar un manager para que despiertan los que se duermen. Vamos, vamos. Mejoramos, mejoramos. ¿Cuánto me dan por hacer directo? ¿Se puede saber? Yo sigo ganando 2 pesos y 3 seguidores. Pero no importa. Porque en un momento el almacén lo construimos en una máquina de hacer streams. Continuamos. Ya tenemos 100.000 seguidores. Una locura. Pero el dinero no crece tan rápido. Igual vamos a ir cambiando el garaje. Ahora podemos ir a un sótano. También antes podíamos ir a un segundo piso. Pero vamos a seguir contratando amigos. Que supongo que es lo mejor que hay que hacer. Contratar amigos para explotar los que trabajen. Y así yo convertirme en el streamer más famoso. Compramos la última pantalla de esta área de los comerciantes. Oye, y poco a poco estamos avanzando. ¿Cuánto dinero me dan estos? ¿200 de dinero? ¿100 de dinero? No está mal. Vamos a contratar el manager. Servidor se estrelló. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, esto era lo de los servidores. Que puedes comprarlo con Robux. No, si está ahí el servidor. Se para todo. Hay que estar atento a eso. Oye, me gusta que está todo lleno de imágenes meme. Que no tiene mucho sentido. Pero me encanta. Contratamos esto. Esto. Eh, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se vuelve loco. Oye, amigo. ¿Estás bien? Si quieres descansar, descansa. Que no te preocupes, eh. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bien, ya tenemos la mayoría por aquí. Creo que es momento de comprar el segundo piso. Y ver qué nos espera. Salón de memes. Ok, está todo esto lleno de memes. El de Spider-Man. La abeja de B-Movie. El prrskibri. Dov, 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 dov. Yes, yes. El Homero. Ok, limpiarlo. Limpio. No, y aquí ya está todo más caro. 150 mil. Ok, me completo el árbol. Y eso es todo lo que me completo. Puedo comprarme un balcón, pero no sé qué sirva. Yo creo que no va a tener utilidad. Vamos a gastar el dinero. Y efectivamente no tiene utilidad. Expandir balcón. No, gracias. ¿Puedo ampliar esta área de las pantallas para que vengan más clientes? Uy, pero es que aquí se ponen muy caras las pantallas. No tengo tanto dinero. Pero a ver, ya tenemos medio millón de seguidores. Es una locura. Y tenemos algo de dinero. ¿Qué hacemos? ¿Mejoramos la oficina de alquiler? Que dice que nos convertimos en una empresa corporativa. Pero para eso hay que renovarla. Ve a lo grande o vete a casa. No puedo ir a casa. Mi mamá me echó. Así que no me queda de otra. Pero es que en este momento todo se está haciendo caro. ¿El sótano qué es? Crear sótano 15 mil. Bueno, es más barato. Pero tampoco me explican qué es. No importa, vamos a descubrirlo porque lo compro. Empaqueta tu mercancía para ganar dinero. Ojo, podemos hacer un negocio de cajas. Ah, podemos vender como que merch de streamer. Mira, sí, comenzar a vender merch. Ok, eso me gusta. Eso va a ser más dinero. Que justo dinero nos está faltando. Eh, mira, ya se actualizó. Ahora si hago stream me dan 300 de dinero. 7 mil seguidores. Ojo, ya no me dan 2 pesos. Vale, esto me gusta. Encima cada vez gano más. Creo que mientras más seguidores tengo gano más dinero automáticamente. O no tengo idea, no sé por qué, pero estoy ganando un montón. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Ya ganamos 900. Casi mil de dinero por cada stream. Y ya el máximo seguidores que podemos ganar que son 50 mil cada stream. Y mira, ya ganamos mil. Ojo, qué grande. Ah, que tenemos 100 mil rápido a comprar cosas. Hay que poner el dinero a trabajar. ¿Cómo? Vendiendo merch. Eh, mira, mira. Aquí está la empresa de merch. Hacen las cajitas. Contratamos un packager. Que es como el que se encarga de hacer las cajas. Contratamos otro packager. ¿Por qué no? Y esto me está dando aún más dinero. ¿Pero qué es esto? Fabricantes de mercancías. Ah, bueno. Son más empleados. Pero espera que no ve 2 millones de seguidores. Ah, mira. Cada que te sale se reinicia lo del dinero. Ah, sí. O sea, mientras más directos seguidos haces, ganas más dinero. Pero si te sale se reinicia todo. Bueno, ya junté poquito dinero. Me dan 2 mil cada stream. Tengo que reiniciar los servidores porque se apagaron. Pero tenemos 200 mil de dinero. Es una locura. Vamos a comprar pantallas. Que esta zona la tengo olvidada. Más pantallas. Que aquí viene gente a darme dinero. ¿Cuánto dinero me dan? Para ver si sale rentable. 800. Eh, no está mal. Pero que también hay que cuidar el negocio. Y mira, están durmiendo. No, no, no. Esto no se puede permitir. Hay que contratar un manager en esta zona también. Y ya con esto nos quedamos pobres otra vez. Pero me alcanza para renovar las oficinas. Ok, aquí puedo seguir contratando amigos. Por aquí continúa la aventura de los streams. Que sí, que tenemos merch. Que tenemos las pantallas donde salen los anunciantes. Pero yo creo que lo suyo es seguir haciendo streams. Pero la verdad, yo veo muy complicado el juntar los 69 millones. Es imposible. Con suerte apenas estoy ganando como 100 mil, 200 mil. Pero 69 millones. ¡Ojo que hay el máximo! Ok, estuve un buen rato aquí dándole a los streams. Ya me cansé la mano y todo. Pero llegamos al máximo. 50 mil de dinero, 50 mil seguidores. Y ya de aquí ya no sube. Este es el máximo. Pero cada que completas una figura de esta son 50 mil de dinero. O sea, ¿sabes el dinero que podríamos hacer con esto? Es un montón. Pero todavía estamos lejos de los 69 millones. Porque para alcanzarlo tendría que estar haciendo esto mil veces más. Y eso sería una completa locura. Ya no siento la mano. Pero mira, es momento de cerrar directo. Y darnos cuenta que tengo 3.2 millones. Aquí va a haber cambios. Para empezar, pantallas. Me dan mucho dinero por esto. Así que las compramos. Quiero ver cuánto me dio la pantalla más cara. 900 dinero. Ok, tal vez no compensa tanto. Una cosa que quiero hacer sí o sí. Es que con este dinero vamos a mejorar todo. Porque esto mejora absolutamente todo. Todos los amigos que contratamos y así. Lo mejora automáticamente. Así que lo compramos. Ya casi estoy pobre. Pero todavía me queda medio millón para seguir comprando cosas. Como por ejemplo, más amigos en esta zona. Ok, me compré toda la zona. Me sigue quedando dinero. Así que vamos a comprar más. Y contratamos un editor. Al parecer esta zona es más para videos en YouTube. Porque aquí contraté un guionista. Y de más gente. Que cuidado. Eh, mira. Y llegamos al final de esta zona también. Plátano, roca y troll. Que es como los Among Us. Ah, y dice oficina completada. O sea, sí completamos la oficina. Eso quiere decir que el almacén también lo completamos. Por los Among Us. Ya nos van quedando menos zonas. Ganamos muchos seguidores. Pero el dinero se nos dificulta. Voy a volver a quedarme un rato haciendo directos. Pero ahora con un potenciador. Los últimos Robux que me quedan. Dice, tu saldo después de esta transacción será de 7 Robux. Ya con 7 Robux no me completo nada. Así que vamos allá. Por 2 de dinero lo compro. Tengo 15 minutos para farmear dinero como loco. El problema es que ya tengo el brazo súper cansado. Yo no voy a aguantar mucho tiempo aquí. Bueno, bueno. Ya estuve un rato haciendo stream. Ya si antes me dolía la mano, ahora ya en el asiento. Sigo haciendo esto y se me va a caer la mano. Así que cancelamos. ¿Cuánto y no tengo? 25 millones. Ey, que es casi la mitad de lo que necesito. Uy, me estoy emocionando. Estamos cerca. Tengo que reiniciar los servidores. Así que rápidamente lo reinicio. La mano la descanso un poco porque no la siento. Y a ver qué vamos a hacer. Mejorar esto. Pero, ey, no nos gastamos todo el dinero. Para empezar, vamos a terminar 100% las oficinas. Porque, claro, ya no desbloqueamos más zonas. Pero podemos seguir contratando gente. Y ahora sí que sí está terminada. ¿Qué sigue? El sótano. Y aquí todo está muy barato. Esto lo debí de comprar antes. Pero, bueno, lo mejoro todo. Uy, que te olvides las imágenes que ponen aquí. Pero, ey, compramos todo. No me importa nada. Y completamos esta zona también. ¡Ojo! Sótano completado. Tres zonas completadas. No sé cuántas nos faltan. Pero para eso vamos a subir al segundo piso. Aquí, ¿qué podemos comprar? Una PC de juego. Ok, me dieron una máquina de bebidas. Me estafaron. Un manager. Me... Eh, no sé qué me dieron. Ah, aquí está el manager. Ah, vendemos PCs de juego. Ok, se tardó en cargar. Pero ahora vendemos PCs. Escritorio de documentos. Suelo. Oye, me encanta haberme gastado la mano. Porque ahora puedo comprar todo tan a gusto. O sea, no tengo que esperar nada. Simplemente paso y me lo compro. Es una gozada. Aquí están todos los del comercio. Con las gráficas. Que sí, como van las ventas. Stonks. Eh, ¿qué es esto? Contratar a una persona rica. Ok, contrató a una persona rica. Un manager. Más personas ricas. Ya saben, los ricos atraen el dinero. O eso dicen. Un millón por contratar a una persona rica. Ok, ya sabemos por qué son ricas. Porque nos estafan a nosotros. Nos cobran un millón para sentarse aquí. ¿Cómo? ¿Segundo piso completado? Pero todavía no lo completo. ¿Qué me cuentas? Bueno, supongo que el logro no miente. Completamos también el segundo piso. Oye, no me lo creo. ¿Cuánto me dan las personas ricas? Me dan mil cada uno, ¿no? Mil de dinero cada uno. Sí, es una locura. ¿Qué te puedo decir? Pues el segundo piso ya también lo completamos. Aunque los podemos expandir por acá. Eso de lo completamos es un poco estafa. Pero nada más era este cuartito. Así que sí, lo completamos. Podemos comprar el balcón. ¿Por qué no? Y ya, eso era todo. El balcón. Y lo que sigue es el tercer piso. Pero antes de seguir en el tercer piso. Vamos a bajar a nuestro querido almacén. Vamos a seguir gastando un poquito en las mejoras. Y vamos a poner más televisiones. Compro una pantalla. La compro. Todas las que quieras. Me las completo. ¿Cómo? ¿Ya no me deja expandirme? ¿Estará bullado o algo? ¿O será que también lo completé? No sé, pero de momento ya no me deja. Vamos. Entonces, al tercer piso. ¿Ya gastarnos por fin el dinero? Ok, ¿qué es esto? Me acabo de asustar. Son streamers aquí ya raros en el tercer piso. Aquí son streamers un poco raros. Una minadora de Bitcoin. Estoy comprando cosas que no tengo ni idea de qué son. Un Shrek en el cuerpo de Mike Wazowski. Supongo que eso es bueno. Un Doge que parece huevo. Me gasto este dinero y ya no me completo nada más. Y encima creo que explotaron los servidores. Así que hay que ir a repararlos. Pero mira, ya no me completo nada más. Es momento de gastar lo último que pueda. Y volver otra vez a quebrarnos la mano. A seguir transmitiendo. Esta vez no estuve tanto tiempo. Pero aún así ganamos un montón. 45 millones. Que estamos a punto. Estamos a punto. Ok, vamos a seguir mejorando esto para ganar más dinero. Ojo, y llegamos al máximo en este. Llegamos al máximo en las mejoras. Eso es buena señal. Lo estamos haciendo bien. Vamos al tercer piso. Que antes nos quedamos sin comprar mejoras. Porque no teníamos tanto dinero. Pero ahora es que sí podemos seguir haciéndolo. Oye, me está dando mucho miedo el tercer piso. Hay muchos sonidos raros. Ay, ya no me lo completo. 19 millones expandir el cuarto. Pero eso es demasiado. No importa. Lo que me cobren lo voy a pagar. Uy, pero está muy caro todo esto aquí. Pero mira, puedo contratar a uno que hace merch. Que se llama Mr. East. Me suena ese nombre. Así que vamos a contratarlo. Y hasta aquí la gente haciendo merch. Me da 17 mil de dinero. Oye, es demasiado. ¿Qué es esto? Yellow. Eh, puede ser que complete esta zona también. Hay otro Among Us por acá. No, pero es que puedo seguir expandiendo el cuarto. Seguimos contratando más gente. Como por ejemplo un manager. Y expandimos el cuarto. Oye, pero este es enorme. Yo ya quiero terminar el juego. ¿Qué es esto? ¿Una máquina para hacer robots? ¿Qué hago robots? Que empecé siendo streamer y ahora soy Iron Man. Y a ver gente. Ya casi tengo los 69 millones para terminar el juego. Pero siento que estos son las últimas habitaciones que hay. Así que vamos a seguir contratando más gente por acá. Vamos a expandir el cuarto. A ver qué tal. Efectivamente. No. Hay más cuartos para expandir. Aquí hay otro más que puedes desbloquear estas cosas. Pero hay más cuartos para expandir. Igual esto ya no son trabajadores. Igual esto qué es? ¿Un músico? ¿Puedo contratar a un músico? ¿Para qué quiero un músico? Y mira, tengo casi 100 millones. Ya puedo terminar el juego. Pero no me importa. Quiero hacer las cosas bien. Y para eso voy a desbloquear todo. Oye, estos músicos no sé muy bien qué hacen. Pero dan mucho dinero. Es ahora o nunca. 107 millones. Nunca jamás voy a tener tanto dinero. Oye, en el tiempo que estuve grabando. Hasta se me quedaron sin batería los audífonos. Es que es increíble este juego. Pero mira, contratamos músicos. Contratamos de todo. Ya no puedo comprar más en este lugar. Y 17 millones para la siguiente habitación. Que obviamente la vamos a comprar. Ah, no, no, no. Nada que ver. Era para un collar. Que 32 millones es la siguiente habitación. ¿Alguien me explica esto? Vamos a comprar esa habitación. Y a ver, ¿qué es esto? Comerciante, manager, compro. Ok, está todo muy caro aquí. Son cosas sin sentido. Pero mira, un ático que todavía no está disponible. Eso es buena señal. Y acá hay otra puerta. Que como no sea la última, nadie la va a abrir. Y cuesta 31 millones. Vamos a ver qué hay detrás de esta puerta. Ojo, un árbol de oro. Lo compro. ¡Eh! Y completé el tercer piso. Vamos, lo completamos. Completamos al 100% el juego. Y no solo eso. Vamos a demostrar que mamá está equivocada. Mira mamá, te dije que podía lograrlo. Porque esta bobo esponja de fondo. He ganado tantos seguidores. También soy súper rico. No puedo creerlo. Estoy orgulloso de ti. Ahora podemos vivir ricos y en paz juntos. Yay, gracias mamá. Nuestra Bugatti y mansión. No, que me compré una mansión y un Bugatti. Porque hay un pelón. ¿What? Le compré un esposo también a mi mamá. ¡Eh! ¡Qué grande! Y me pasé el juego. Y por aquí vamos a terminar el video. Ya saben que si les gustó pueden dejar su like, suscribirse y comentar qué les pareció. Quiero mandarle un saludo a los miembros del canal. Ya saben que pueden unirse con miembros del canal para aparecer al final de los videos. Yo por aquí me despido y nos vemos a la próxima. Adiós.